Si eres bueno aléjate porque estoy podrido, perdido, loco perdido Miro a lo lejos y pienso todo eso es mío, estoy pegando chispasos, creo que me he hecho el lío Si eres bueno aléjate porque estoy podrido, perdido, loco perdido Me mira a los ojos y pienso todo eso es mío, estoy pegando chispasos, creo que me he hecho el lío Si eres bueno aléjate porque estás podrido, esa cara que te pone porque está en olido Tantas telas por encima y pa' que está valido, te conocen como si te han parido A veces con hambre, con sed, con frío, te han visto to' mala gente por ahí de relío Dios lo suelta en el campo, le dice divertío y cuando ven con el cadáver luego quién ha sido La rueda cortando el suelo con brío, como tumbo en la curva eso oro molío Hacía to' eso porque estaba dolío y de momento sincero nunca me arrepentío Y así es como, por si quieres, sabes cómo, seas uno mayor Te miro a la cara y sabes que no estoy No hablo tanto pero va por dentro Si no soy como ustedes, por lo siento Yo soy el tío Gilito, tú eres Daisy Otro día no, pero hoy sí Le dice a tu jefe que es imbécil Y nos vamos a destruir como te prometí Y hemos estado un rato dando vueltas por ahí En la calle los esqueletos siempre es Halloween Yo, pongo a bailar a esos maniquí Porque no saben rezar con el cielo green Si eres bueno, aléjate porque estoy podrío Perdío, loco perdío Miro a lo lejos y pienso, todo eso es mío Estoy pegando chispasos, creo que me he hecho el lío Si eres bueno, aléjate porque estoy podrío Perdío, loco perdío Te miro a los ojos y pienso, todo eso es mío Estoy pegando chispasos, creo que me he hecho el lío Si eres bueno, aléjate porque estoy podrío Perdío, loco perdío Miro a lo lejos y pienso, todo eso es mío Estoy pegando chispasos, creo que me he hecho el lío Si eres bueno, aléjate porque estoy podrío ¿Qué es sicuro? Gracias por ver el video